Sí, puede ser, puede ser, habrá que ver las jugadas, pero el árbitro no tiene la culpa de esto, el árbitro no tiene la culpa. Los errores los cometemos nosotros. Sí, por supuesto, estamos jugando un buen partido, tenemos dos, tres posibilidades de gol, seguimos jugando bien, tenemos que mantener al señor atrás, lo conversamos en el camarín y perdemos la concentración, hacemos cosas que no debemos hacer, hay que ser más inteligentes para jugar al fútbol. No basta con huevos, tienen que entender una cosa, basta de decir huevos, huevos, los huevos están, hay que jugar, hay que ser inteligentes. Hay que seguir en la lucha, nada más.